Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, un programa donde compartimos esperanza, luz y vida por medio de poderosos testimonios y experiencias. Hoy, nuestro invitado especial es un empresario destacado en el mundo de las finanzas y con su ejemplo y testimonio ha sido de bendición a todos aquellos que han escuchado sus valiosas presentaciones. Pedro Morales compartirá con nosotros un segmento de su vida personal y nos dará el secreto para hacer luz en medio de la oscuridad. Sin duda alguna, hoy nuestro deseo es compartir con ustedes este poderoso testimonio que esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Y ahora con ustedes, el Pastor Ernie Castillo. Esto es Vislumbres de Esperanza, un rincón en tu corazón. Amigos, bienvenidos al programa Vislumbres de Esperanza, donde hoy día tenemos con nosotros en el estudio a Pedro Morales. Pedro Morales actualmente llega a ser un empresario desde la gran ciudad de Houston, Texas. Pedro, estamos contentos que estés con nosotros aquí en el estudio en el programa Vislumbres de Esperanza. Muchas gracias, Pastor. Igualmente estoy muy feliz de poder compartir aquí con usted este interesante programa y un poco las experiencias hermosas que Dios nos ha permitido tener. Así es. Pedro, si no estoy equivocado, es la primerita vez que tienes el privilegio y la oportunidad de visitarnos aquí en Vislumbres de Esperanza. Así es. Primera vez que vengo a los estudios, que además están fabulosos, y conocer las instalaciones de la Conferencia General aquí en el estado de Washington. Así es. Pedro, queremos conocer durante este programa, queremos conocer un poco mejor quién es en realidad Pedro Morales. Pedro, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no nos relatas algo acerca de tu niñez? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eras como niño? Y en fin. ¿Dónde naciste, Pedro? Yo nací en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, en Sudamérica. En Sudamérica, así es. Y bueno, transcurrió una infancia sin realmente nada excepcional. Un niño, tal vez, ordenado. Me gustaba mucho mantener todas mis cosas muy, muy en orden. Oh, ¿de veras? Sí, me gustaba. Aparentemente, entonces, un individuo muy organizado, aparentemente. Así ha sido desde muchos años, desde siempre, sí. Me crió mis padres, también participó en mi crianza mis abuelos, mis abuelas específicamente. Y recuerdo mucho a mi abuela materna. Sí, sí, sí. Mi abuela materna me inculcaba mucho el orden y me hacía partícipe. Con razón, entonces. Sí, claro. Ella era siempre la que me decía, bueno, hay que tener la ropita bien doblada. Así es. Me hacía doblar las medias, hacían el rollito, colocarlas en los cajones. Y ella decía con alegría, este nietecito mío es mi mano derecha. Y yo le decía, imposible, abuelita, porque soy zurdo. No podía hacer su mano derecha. Ella se reía mucho. Era su consentido. Siempre me defendía. Mi padre, un hombre muy emprendedor y una tremenda influencia en mi vida. Un hombre excepcional. Así es. Mi mamá, una médica, pediatra, muy consentidora, muy preocupada por mí, por mi hermano mayor, por mis dos hermanas menores. Así es. Siempre preocupada que no nos agarraran infecciones, que no laváramos las manos. Como buena pediatra, como buena médica. Así es. Y mi mamá siempre hablándonos de la medicina y tratando de inculcarnos esa bonita profesión. Y mi padre, el empresario, el consultor, el capacitador, el orador, el escritor, con sus sueños, con sus planes, con sus proyectos. Siempre hablándonos de un futuro mejor, de un porvenir, de un gran proyecto. Mi padre, con sus sueños de ser empresario, direccionaba, usaba mucho los recursos de la familia para su sueño de la empresa. Y mi madre, trabajando mucho y respaldándolos siempre. Pero claro, había algunas pequeñas restricciones. Heredaba la ropa de mi hermano, para que así fuéramos a la escuela, los zapatos de él, para que claro, siempre hubiera recursos para el gran negocio que en mente tenía mi padre. Y de hecho, fundó, cuando yo era niño, la empresa Grupo Sima, una empresa de consultoría empresarial. Una empresa dedicada a formar personas. Allí en Bogotá. Allá en la ciudad de Bogotá. Y así transcurrió mi infancia. Mi padre nos vinculó desde pequeñitos, tanto a mi hermano mayor como a mí, a que le ayudáramos en su empresa. Y entonces nos ponían los vestiditos, los corbatines. Y siendo pequeñitos, nos ponían de patinadores y auxiliares en los escenarios, en los cursos, porque el giro del negocio era la capacitación. Así que teníamos siempre grandes eventos, auditorios, salones repletos de ejecutivos, dueños de compañías, de dueños de empresas. Traíamos de muchos países grandes oradores. Y claro, desde niño siempre tuve la oportunidad de estar en contacto con los negocios, con los empresarios, con la capacitación y con conceptos bien interesantes de lo que es el mundo de los negocios. Así que me educaron desde niño para dirigir una compañía. Ahora, Pedro, si estoy captando bien, entonces, tú fuiste criado en un ambiente de padres que eran negociantes, ¿no es cierto? Mi padre, un hombre de negocios. Sí. Mi abuela fue negociante. O también. Mi bisabuela, paterna, negociante también. Así que teníamos esto en la sangre. Mi madre sí estaba por el lado de la ciencia, la medicina. Pero había ese contraste en mi niñez, de ver esas dos caras de la moneda. Estaba un hombre emprendedor y una profesional muy consagrada, muy dedicada. Unas abuelas muy dedicadas. Realmente no conocí a mis abuelos porque ellos murieron, siendo nosotros, antes de nosotros incluso nacer, nunca vimos abuelos. Siempre vimos mis dos abuelas, paterna y materna, y mi bisabuela. Pero, Pedro, como niño, ¿cómo te llevaste con otros niños? Me supongo que eras travieso a veces, posiblemente, o bien comportado. A ver, dinos algo. Bueno, mis padres nos mandaron, desde bien pequeñitos, a ser educados en un colegio de sacerdotes franciscanos. Así que yo tengo la educación franciscana. Y era rigurosa. Los sacerdotes tenían sus elevados estándares de moral, había clases de religión. Así que éramos personas bien educadas, bien formadas. Y yo solía ser siempre un niño sumiso, obediente. Me gustaba ese tipo de cosas. Más bien era poco dado a las travesuras. Las travesuras más eran en la casa, con mis hermanos. Por ahí hacíamos algunas pequeñas travesuras. Pero realmente fuimos bien comportados. ¿Ah, sí? Sí, buenos niños. Y en el caso mío, con la particularidad de que me gustaba cuidar mucho mis cosas, mis juguetitos. Mi padre me obsequió una vitrina. Así que yo guardaba los juguetitos y les ponía llave para que nadie los agarrara. ¿No te gustaba que hubiera otros niños entonces? No me gustaba que nadie, porque me incomodaba tanto el desorden. ¿Oh, de veras? Que por temor a que me desordenaran o me malograran mis cosas, siempre las cuidaba. Y recuerdo que algún día mis hermanos encontraron la llave. Y abrieron y sacaron y entonces todo lo que te... ¿Cómo reaccionaste? Me puse muy enojado. ¿Oh, de veras? Muy, muy, me descompuse. Me enojé mucho, lloré. Y mi abuelita materna, que era mi gran coach, la llamo yo así, mi gran ganadora, me salió a defenderme. ¿Cómo le hacen eso a mi niño? ¿Cómo le agarran sus cosas? Y ella tratando de ayudarme a guardar, pero me desencanté hasta con los juguetes, con mis hermanos. Ellos todas se acuerdan de eso y se ríen y dicen, oye, que no te gustaba que te agarraran las cosas. Y es que no era que no me agarraran las cosas, sino que me desordenaran mi famosa vitrina. Era realmente alguien que amaba el orden. Pedro, si me permites preguntar, cuando tú eras niño, en tu niñez, me supongo, me supongo, que hubo alguien quien tú admirabas. ¿Hay alguien en tu vida, en tu niñez, de lo que tú te recuerdas, que tú admirabas? ¿Y por qué lo admirabas? En mi niñez estaba el mundial del año 70, como uno de los grandes episodios de entonces. Así que me gustó el fútbol y me gustó Pelé. Me gustó Edson Arantes del Nacimiento. Me gustaba como metía goles, como celebraba los goles, como saltaba, como manejaba la pelota. Así que para mí, uno de mis héroes de infancia fue Pelé. Me gustaba mucho el fútbol de Pelé. Y tenía en el colegio también profesores que admiraba mucho. Profesores que, había un profesor de español que... Pero en tu niñez. En mi niñez, sí. Y siendo un niño, nos puso una tarea linda de redactar. Así que hice un bosquejito de un libro y este profesor me estimuló mucho. Eso me encantó. Y claro, mi personaje favorito era mi padre. Cosa que a mi padre le producía mucha alegría. Porque, como él era periodista, articulista y andaba en muchas actividades... Algún día escribió un artículo en el periódico El Tiempo, en Bogotá, que decía... Mi papi, mi personaje favorito. Así es. Y entonces se refería a cómo yo decía mi papá. Es alguien a quien yo realmente admiro. Me gustaba el emprendimiento de mi padre. Me gustaba esa visión de negocio de mi padre. Y de hecho llegó a ser un gran personaje en la sociedad colombiana, en la sociedad bogotana. Fue un referente muy admirado, muy querido. Y para mí, desde niño y toda mi vida, mi padre fue alguien que impactó muy profundamente mi vida. Amén. Y como niño, Pedro, ¿me supongo que tus padres te llevaban a la iglesia como niño? Bueno, era una costumbre de mi familia ir a misa cada domingo. Cada domingo. Y aparte de eso, en el colegio íbamos o bien los lunes o a veces de año a año cambiaba, o miércoles o viernes. Cosa que iba dos veces a la semana a la misa de los sacerdotes franciscanos. Cosa que escuché no menos de unas 800 misas a lo largo de toda mi infancia. Más las clases de religión como lo hacían los sacerdotes. Es un colegio de mucha estructura, de muchos fundamentos, muy especial. ¿Y cómo te gustaba ir a la iglesia todos los domingos? Bueno, la verdad no era muy aficionado a ir a la misa. No me gustaba, tal vez por la exagerada, para mi gusto, en mi niñez, solemnidad, mucho rigor. Me sentía como asustado. Me intimidaba porque nos llevaban a veces a la parroquia. La parroquia de la porciúncula. Teníamos la capilla del colegio, pero teníamos una parroquia que a veces también nos llevaban ahí. Yo miraba esos vitrales tan grandes, tan altos, y escuchaba ese órgano, y yo me sentía como intimidado. ¿Te gustaba la música, me supongo? Un poquito, pero no era probablemente mi gusto. Yo veía las imágenes con ese montón de velitas que les encendían, y ese olor como a incienso. Y cuando hablaban, hacía como eco en esa parroquia. Y a mí eso me producía un poquito de miedo. Me asustaba, la verdad, me asustaba un poco. Yo tenía una imagen de la religión, digamos, en los conceptos de la tradición, pero no era de mi total agrado, para ser sincero realmente. Así es. Amigos, no se vayan porque dentro poco regresamos para continuar escuchando este lindo testimonio de parte de Pedro Morales. Amigos, bienvenidos de nuevo al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando el testimonio de parte de Pedro Morales, un empresario que nos visita desde la gran ciudad de Houston, Texas. Pedro, cosa interesante, como Jehová Dios conduce, no solamente en tu vida, pero en la vida de miles y miles de individuos. Amén. Hemos escuchado algo acerca de tu niñez. Parece que eras un niño bien organizado. Te gustaban las cosas bien, bien, bien organizadas. Y a mí también, ¿no es cierto? Pedro, ¿por qué no nos dices algo ahora acerca de los días de tu juventud, tu familia también? ¿Hermanos? ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, sí. Bueno, tengo un hermano mayor. Un hermano mayor. ¿Dónde vive él? En Colombia, está en Bogotá. Todavía ahí en Colombia. Sí, sí, actual presidente de la compañía que fundara mi padre, el Grupo Cima. Tengo dos hermanas menores. ¿Y qué compañía es esa? Grupo Cima es una compañía consultora. La compañía que fundó mi padre en 1971, siendo nosotros niños. Es una compañía ya con más de 40 años de servicios. Y que ha trascendido mucho en Colombia por esa línea de servicio de dar capacitación y formación de empresarios y vendedores. Mis hermanas, Viviana. ¿Cuántas hermanas? Dos hermanas. Dos hermanas. Viviana vive en Texas. O ella vive en Texas también. Mi padre la envió a los Estados Unidos para que hiciera un máster, pero ella consiguió, fue un míster. Así que se ha casado. Se casó. Se casó aquí en Estados Unidos, vive y ella está hoy en día en el medio académico. Ella tiene una maestría en educación bilingüe. ¿Ella es profesora entonces? Fue profesora, hizo la carrera en el área académica y ahora mismo está haciendo consultoría para los distritos escolares de Texas. Es muy brillante mi hermanita. Amén. Qué bien. Tiene su esposo y dos hijos. Tengo dos sobrinos. Así es. Mi otra hermana igualmente vino para los Estados Unidos. Ella vive en Florida y ella trabaja en una compañía grande, multinacional. Es una funcionaria. Le va muy bien también. Muy bien, muy bien, contenta. Qué bien. Así que mi juventud fue al lado de mis dos hermanas, mi hermano y muchos primos. Por el lado de mi padre tengo varios tíos, igualmente por el lado de mi mamá, varios tíos, muchos primos. Y siempre fue costumbre en nuestra familia reunirnos, juntarnos, celebrar las fiestas tradicionales del fin de año. Así es. Disfrutar mucho en familia, jugar con los primos. Y así transcurrió mi juventud. Me metía mucho más con los primos por el lado de mi mamá, curiosamente. Y me gustaba mucho ir a vivir y dormir, quedarme a la casa de mi abuela. De hecho, en mi juventud hablé con mis padres y les dije, voy a vivir con mi abuela. ¿Por qué te quieres ir a vivir con la abuela? Porque la quiero mucho. Me fui a vivir con mi abuela. Tú decías, entonces. Sí, yo, bueno, yo decía, ¿cómo vas a hacer eso? En fin. Pero me fui a vivir con ella y vivíamos en una casa cerca de las montañas o los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Así que el programa era escalar la montaña. Salir de mañana, subir la montaña. Es buen ejercicio, Pedro. Me encanta ese ejercicio y lo hice por muchos años. Así. Y mis primos, ellos tenían un perro y subíamos con el perro y tenían la guitarra y subíamos con la guitarra y cantábamos en la montaña. Eso era algo inolvidable. Y un día, de jóvenes, nos fuimos a la montaña y exploramos y encontramos unas cavernas. No me digas. Y nos metimos con una linternita pequeñita con la batería ya para concluirse, para acabarse. ¿Y no tenían miedo? Teníamos miedo, pero está el tema de la juventud, temeraria. Metámonos y empezamos a meternos y avanzar y avanzar y nos metíamos más y más y más y más. Y de repente dice mi primo, esta linterna ya no quiere trabajar más. Y le daba golpes y todo. Y esto es todo oscuro. Y decía, ¿y dónde estamos? No sé. ¿Y cómo nos regresamos? No lo sé. Y empezamos a sufrir ahí. Y sudábamos frío. Era una sensación terrible, la oscuridad absoluta, el ruido como del agua dentro de la cueva, el eco y bueno. Y no sabían dónde estábamos. No sabíamos dónde estábamos. De tanto darle golpes a la linterna, ella agarró un poquitito la luz y por ahí tuvimos el sendero. Y fuimos avanzando, avanzando y pasábamos a gatas por distintos lugares, recovecos de la cueva. Y finalmente hubo un poco de luz. Un rayo de luz ahí. Un rayo de luz y corrimos y nos salimos. Pero duramos un buen rato con el corazón latiéndonos rápido y con la... Eso puede ser peligroso. Muy peligroso. Donde la linterna falle, no estaría aquí contándonos. Pero fue un riesgo increíble que corrimos. Eso impactó mucho mi juventud. Y siempre quedé con la idea de no correr riesgos sin necesidad. Tener que ser previsivo. Tener que cuidar uno su vida, su salud. Y sentir la mano de Dios, ¿sabes? Pedro, en el primer segmento escuchamos que naciste en Colombia, Bogotá, Colombia. Sí. ¿Cuándo viniste aquí? ¿Cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo pasé toda mi vida, mi profesión, infancia, juventud, vida profesional, matrimonio. Todo, todo fue en Colombia. ¿Todo en Colombia? Todo en Colombia. Toda mi vida en Colombia. Yo realmente vine a Houston, Texas, hace apenas unos seis años atrás. Cinco años atrás. Ok. Así que... Casi recién llegado. Casi, estoy recién llegado. Exactamente. Así es. Y yo me formé en Colombia. Mi padre siempre me inculcó que heredara el negocio. Me envió a la universidad. Estudié administración de empresas. Luego especialicé en marketing. Luego hice estudios de andragogía, que significa educar al adulto en su ambiente de trabajo. Pero estudiaste en Colombia. Estudié en Colombia. Todo lo hice en Colombia. Diferente a la pedagogía, que es educar a los niños en el salón de clase. El andragogo trabaja con los adultos en su medio de trabajo. Claro. Y pues me especialicé en la práctica, en formulación de programas de capacitación, estudios de determinación de necesidades de capacitación. Una vez egresado a la universidad, en mis años juveniles, mi padre me nombró asistente del director administrativo de la empresa. Así que comencé mi carrera desde las bases. Luego fui director administrativo. Luego fui vicepresidente de marketing. Y así pasaron los años. Y un buen día me dice mi padre, ahora vas a ser el presidente del grupo CIMA. Y te vas a encargar del negocio. Y para entonces sacábamos grandes proyectos estatales para el gobierno colombiano. Y muchos proyectos de desarrollo para grandes compañías industriales, compañías multinacionales. Así pasó toda mi juventud. Mi vida profesional. Siendo joven, recuerdo que una amiga me pidió que le fuere a recoger a la universidad. Y andaba con otra amiga de ella. Subieron a mi carro. Y la amiga de ella se hizo atrás. Yo la puse en el retrovisor del espejo. Y dije, wow, qué mujer más preciosa. Qué señorita tan linda. Y ese mismo día la invité a que saliéramos. Y luego nos hicimos novios y siendo muy jovencitos. Y ya más adelante me casé y me casé muy joven. Yo tenía 23 años. Mi esposa. ¿Estabas joven? ¿Estabas joven? Muy joven. 19 apenas. Llevamos un año y medio de novios. Así que en mi juventud tuve la dicha de conocer a mi esposa. Como le digo yo a ella, nos hemos amado de que éramos niños desde siempre. Pedro, aún en los días de tu juventud. Porque nos mencionaste hace algunos momentos atrás que aún desde niño tus papás te llevaban a la iglesia católica. Así es. ¿Qué acerca en los días de tu juventud? ¿Tú continuaste asistiendo a la iglesia católica? Siempre tuve profundas inquietudes espirituales. Y siempre quise saber quién era yo, de dónde venía. Eras esas preguntas existencialistas. Claro, claro. ¿Qué le pasa a las personas cuando se mueren? ¿A dónde se van? Y pues yo veía las versiones que nos enseñaban los sacerdotes. Pero yo quería saber más. Y en el último año de la secundaria invitaron a un especialista, un médico que había ido a la India. Y empecé a inquietarme mucho en las religiones orientales. Así que desvié hacia las filosofías orientales, el misticismo, el budismo zen, la práctica del yoga, la meditación trascendental. En mi juventud, las preguntas espirituales marcaron mucho esos años de mi vida. ¿Cuál era la pregunta que resaltaba más en tu mente? Quería saber la verdad. La verdad. Quería saber el gran secreto de la existencia. Y tenía la figura de Jesucristo, un referente importante. Siempre vi a Jesucristo como quien dividió la historia de la tierra. Y de joven también me atraía mucho su figura y quería saber más sobre Cristo. Entonces, en realidad, nunca había, aún en los días de tu juventud, nunca habías estudiado cuidadosamente la palabra de Dios. Bueno, conocía lo que generalmente conoce una persona que va a las reuniones, se congrega en la iglesia. Pero realmente creo que no es más que algo superficial, quizás un 5% de los grandes contenidos de la Biblia. Conocía lo básico, David, Goliat, la Reina Esther, Daniel en el Foso de los Leones. Pero de ahí no pasaba realmente mi conocimiento. Con grandes lecciones, por supuesto. Sí, las lecciones, me fundamentaron mucho. Conocí los apóstoles y fue una etapa muy especial de mi vida, mi juventud. Qué bien, gracias, Pedro. Amigos, dentro poco regresamos para continuar escuchando este lindo testimonio de parte de Pedro Morales. Amigos, continuamos viendo y escuchando este lindo testimonio de parte de Pedro Morales en su programa Vislumbres de Esperanza. Pedro, yo me he gozado al escuchar cómo Jehová Dios te está conduciendo y te ha conducido en tu vida desde niño. Dios tiene un plan para ti, Pedro, y más adelante vamos a escuchar. Y nos vas a ayudar a desarrollar ese plan como Jehová Dios te lo ha desarrollado en tu vida, ¿no es cierto? Ahora, Pedro, ¿por qué no nos mencionas algo acerca de tu familia, tu propia familia? Aquí en la pantalla, ¿quién tenemos, Pedro? Bueno, ella es mi esposa. Oh, tu esposa. ¿Cuántos años de casados? Hace ya 28 años de casados. 28 años. No nos creen. Pero como ya expliqué, la conocí en la juventud, siendo muy jovencitos. ¿Se casaron jóvenes? 19 mi esposa, 23 yo, así que, bueno, son muchos años compartiendo la vida. Bueno, se han conservado bien, Pedro. Sí, pues el Señor me ha dado una linda esposa. Qué bien. Que además tiene la gran virtud de la eterna juventud. Así es. Siempre piensan que yo soy el papá. El otro día que fui a la iglesia con mis hijas, yo por mis viajes no fui, dice alguien, oiga, hermana, ¿por qué no vino su papá? Se refería a mí. Ahí están. Aquí tenemos. Mis hijitas, precisamente. Tienes dos, o tienes dos hijas. Dos hijas. Mi hija, Susana, tiene ya 26 años. ¿Y quién de las dos es mayor? Susana. Susana, sí. Ok. La que está a mi lado. Y al otro lado está Paula, es mi hija menor, ella tiene 20 años. Claro, cuando andan las tres con la mamá, parecen las tres hermanas. Tres hermanas. Tres hermanas, sí. Y bueno, yo parecen... ¿Tu esposa se llama cómo? Adriana, es el nombre de mi esposa. Adriana, qué bien. Adriana, sí. ¿Y ella en qué trabaja? Mi esposa, ella es maestra. Ella enseña a los niños. Ella es profesora de Biblia. Unos miembros de la iglesia adventista abrieron un daycare y necesitaron una maestra y ella aceptó y va y enseña la Biblia a los niños. Amén. Mi hija mayor fue a la universidad a estudiar para instructora de salud y deportes. Oh. Y mi hija menor ya terminó el college y ahora quiere entrar a la universidad para hacer relaciones internacionales. Le gusta la diplomacia. Qué bien. Ahora, Pedro, ¿cuándo te casaste con tu esposa, Adriana? ¿Ella de qué iglesia o qué iglesia pertenecía a ella? Nosotros éramos ambos católicos. Católicos. Sí. Nuestras tradiciones propias del ambiente cultural en Colombia es lo que conocemos, lo que sabíamos. Y ella estudió igualmente en un colegio de religiosas, así como yo estoy en un colegio de sacerdotes. Oh. Ella también en un colegio de religiosas. Nos presentó una amiga común y yo, la verdad, inmediatamente me enamoré de ella. Y bueno, ahí comenzamos nuestro noviazgo y luego nuestro matrimonio. Y han sido, gracias a Dios, 28 felices años compartiendo la vida y esperamos que sea por siempre. Linda familia, parece. Muchas gracias, sí. Gloria sea a Dios. Le gustamos mucho nuestra vida en familia. Ahora, Pedro, al escuchar tu testimonio, aún desde niño, como ya he mencionado ya en algunas ocasiones, yo he captado y me supongo que los televidentes están captando cómo Dios te está conduciendo en tu vida y tiene un plan muy especial para ti. Me supongo, Pedro, que llegó el momento, llegó el momento cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu único Salvador. ¿Por qué no compartes con nosotros, con los televidentes, cómo llegaste a aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador? Sí, claro. Siempre tuve profundas inquietudes espirituales desde la niñez, la juventud, y salí a una búsqueda, una búsqueda que me llevó a tocar puertas en las filosofías orientales, la meditación trascendental. Y, bueno, empecé a incorporar a mi vida un montón de ideas y de corrientes, como la macrobiótica de Tomio Kikuchi. Soy graduado del método Silva, de control mental, y así exploré un montón increíble de cosas. Pero, para ser sincero, eso no satisfacía mis inquietudes espirituales. Yo quería saber más. Y, entonces, un día que quizá yo estaba ya un poco hastiado de ambular entre tantas propuestas y no haya respuestas para mi gusto satisfactorias, fui a la parroquia, una parroquia grande de la fe tradicional, y vi una imagen de un Jesús crucificado, coronado. ¿Fuiste solito? Entré solo, sí. Entré solo porque quería hablar con Dios. Y ya estabas casado. Ya estaba casado, sí. Y me dirigí a Jesús y lo reté, lo desafié. Le dije, yo ya ando que busco cosas que no me satisfacen y vengo acá porque creo que si usted es el Hijo de Dios, y creo que es alguien importante, sin duda, porque ha partido la historia, pero quiero que me lleve la verdad. Quiero que me muestre la verdad y me enseñe la verdad. Le dije todo mi corazón. Quizás no estaba haciendo un rezo. Tal vez fue la primera vez que realmente oré, porque abrí mi corazón a Jesús como a un amigo y le pedí que me llevara la verdad. Y yo estaba ya un poco desesperado porque tenía mis problemas existencialistas bastante intensificados. Ya estaba trabajando en la compañía de mi padre, dirigiéndola, haciendo capacitaciones, cursos. Y desde ese momento que hice esa oración, empezó a suceder en mi vida una increíble cantidad de episodios, un verdadero curso de milagros que me fueron mostrando la verdad, que me hicieron conocer la Biblia, que me hicieron conocer luego la profecía y que me llevaron a la convicción de que hay un mensaje que hay que darlo a conocer al planeta Tierra. Y es realmente algo fascinante mi conversión. Entre los detalles que acontecieron, vino un cliente del Ecuador, me invitó a su país y ahí tuve mi gran incursión al Ecuador. Hice mucho trabajo con grandes compañías ecuatorianas. Eso desde el punto de vista profesional, pero entre tanto creo que Dios usaba esos momentos para mostrarme cosas realmente especiales. Mi amigo tenía una manera muy peculiar de comer, una dieta sana, vegetariana, y yo ya lo era por el lado de los yogas, por el lado de los yoguis, por los maestros hinduistas y por mi maestro Tomio Kikuchi de la macrobiótica. Así que congeniamos con este amigo y cuando les indagué por qué comían así, me sacaron un libro que se llamaba Consejos sobre el Régimen Alimenticio, escrito por una gran escritora que es Elena de White. Y me impactó mucho los mensajes que habían ahí. Tanto que le dije a mi amigo, oye, esta persona sabe más que Tomio Kikuchi, que es un investigador. Préstame el libro. Préstame ese libro, quiero leerlo. Este es un investigador contemporáneo, muy científico. Lo único que no me gustaba es que hablaba mucho de la Biblia. Todo el tiempo que es Moisés, que los egipcios, que los hebreos. Sin embargo, tú estabas juzgando la verdad. Claro, yo buscaba la verdad, pero no sospechaba o no pensé que tuviera tanto que ver con la Biblia. Y esa parte no me atraía mucho. Pero le indago a mi amigo, y esta persona, ¿quién es? Me dice, no, es una persona que estudió. Le dije, no, ella no estudió. Le dije, pero ¿cómo alguien que no estudia va a poder saber esto? Me dice, eso y mucho más, porque ha escrito muchos más libros. Le dije, eso no existe, no es posible. Le dije, entonces me dice, es que la inspiró el Espíritu Santo. Me dijo así. Yo no tenía las convicciones que hoy día tengo, y creí que era una broma. Y hasta me le reí. Sí, de verdad. Precisamente me reí, porque creí que estaba haciéndome una especie de chiste. Pero él siguió muy serio. Y me dice, hay otros libros que tú puedes explorar aquí en mi biblioteca. Ya llegaba a la casa de él. Saqué uno que se llamaba En las redes de la nueva era, de un autor que se llama Bill Baton. Y hoy día es un pastor de la iglesia cristiana, adventista del séptimo día. Así es. Yo leí ese libro y me di cuenta que la vida de aquel personaje era muy similar a la mía. Un itinerario en búsqueda de la verdad. Solo que este hombre continuó derecho hasta encontrarse en un centro de actividad paranormal, espiritista. Una pitoniza. Y el hombre vivió unas experiencias verdaderamente impresionantes. Eso me impactó mucho. Podemos ver, disculpa Pedro, podemos ver cómo Dios te está conduciendo ahora para que encuentres la verdad. Y creo que permitió por muchos años que militara entre tantas corrientes y filosofías para que pudiera contrastar y darme cuenta con encontrar la verdad, que era realmente la verdad. Y luego que leí ese libro, pues fui invitado a un gran evento evangelístico en Quito con un tremendo evangelista. Un predicador de nacionalidad colombiana que abrió para mí los libros de Daniel y de Apocalipsis. ¿Y quién era ese evangelista? Es el pastor Evelio García, un evangelista sudamericano, colombiano, que residía en Quito, Ecuador. Y la primera vez que entré a una iglesia adventista o de una denominación distinta a la tradicional fue en la ciudad de Quito, Ecuador. La iglesia La Carolina de Quito, que en ese momento estaba llena de personas que estaban haciendo esta campaña evangelística. ¿Y en esa campaña evangelística qué pasó al escuchar los mensajes? Bueno, me causaron un impacto muy profundo y yo venía ya preparado porque lo de la comida me llamó la atención, porque lo de las profecías y los mensajes del libro en las redes de la nueva era me sacudieron muy, muy fuertemente. Yo le pregunté a mi amigo qué es lo que pasa y él me lanzó un concepto. Me dice, es que en la tierra se libra un conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas. Cuando yo escuché eso dije, wow, esto nunca lo había entendido de esa manera. Y empezó a hacer sentido un montón de preocupaciones que yo tenía. Entonces le dije, ven, háblame más de eso. Y me explicó de una rebelión en el cielo que había habido una gran batalla y que había sido expulsado un enemigo espiritual. Así es. Y eso le llamaba el misterio de la iniquidad. Y me lo describió en la Biblia. Y así comencé a indagar más y más detalles que me llevaron a conocer el cuadro más amplio de la fe. Así es. Amigos, no se vayan porque dentro poco regresamos para continuar escuchando este tremendo testimonio. De parte de Pedro Morales. Amigos, estamos de regreso al programa Vislumbres de Esperanza. Donde hemos estado escuchando este lindo testimonio de parte de Pedro Morales. Pedro, interesante, interesante como Jehová Dios conduce en la vida de un individuo. Pedro, ¿por qué no terminas mencionando acerca de cómo aceptaste el mensaje adventista del séptimo día? Sí, estábamos mencionando que en la ciudad de Quito, Ecuador, hubo un ciclo de conferencias de profecía. Así es. Estudio el libro de Daniel, de Apocalipsis. Y esto sumado a la lectura en las redes de la nueva era de un libro de un pastor de la fe adventista. Y a muchas circunstancias especiales que sucedieron, me impactó mucho. Terminando de escuchar, ese pastor quedé muy inquieto. Muy, muy, muy inquieto. Y entonces me obsequiaron un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Es un libro de una escritora cristiana muy reconocida del estado de Michigan. Considerada por fuentes especializadas como una de las personas más influyentes del país en temas espirituales. Así es. Traducida a muchísimos idiomas en el mundo. Cosa que empecé a leer ese libro, más que todo, pues... Leíte todo el libro, me supongo. Todo el libro lo leí porque tenía mucho impacto lo que estaba sucediendo. Yo me preguntaba por qué me pasa todo esto y me acordé de aquella oración que le había hecho a Jesús pidiendo saber la verdad. Así es. Y empezaban a pasar todas estas cosas. Terminé de leer El Conflicto de los Siglos, que es un increíble recuento de la historia. Cómo en la tierra hay un conflicto anquilosado entre el bien y el mal. Así es. Y con unos elementos que ni siquiera sospechamos. Cómo el mal ha infiltrado muchos estamentos. Es cierto. Y cómo hay realmente un verdadero problema de engaño, de tinieblas. Y la necesidad de usar la Biblia para poder conocer realmente la gran verdad. Las grandes verdades. Y Pedro, cuando terminaste de leer ese libro, ¿qué pasa? Pues quise, yo ya viajé de vuelta de Ecuador a Colombia y quise saber más. Y pensé, ¿qué hago para profundizar? Y me han recomendado que contactara a alguien miembro de la Iglesia Adventista el séptimo día. Pero yo no conocía absolutamente a nadie. Yo no sabía ni que existía tal iglesia. Nunca habías escuchado. No, en el ambiente de los empresarios, en el ambiente en que yo me movía realmente era, o sigue tal vez siendo desconocido estos conceptos. Que me enriquecieron tanto en mi vida. Amén. Impresionante, porque me enseñaron la alimentación, el cuidado de mi cuerpo y elementos de la fe que yo desconocía, como el concepto del santuario, la preparación de la segunda venida triunfal del Mesías a la tierra para establecer un reino que no tendrá fin. Cómo eso lo vio el profeta Daniel, cómo eso lo refrenda, lo confirma, el libro de Apocalipsis. Cosa que yo estaba fascinado y quería ir y conocer más, pero no conocía de nadie. Y entonces recuerdo mucho una mañana de domingo, mi padre me pidió que lo llevara al aeropuerto. Él viajaba mucho, vivía en aquel entonces, mi padre. Fui y lo dejé y regresando a mi casa, hubo una competencia de ciclismo, cerraron las avenidas y nos desviaron. Y terminé serpenteando por calles que yo nunca antes había recorrido. Y empecé a recordar todos estos episodios y de repente me perdí. Dije, wow, ¿dónde estoy? Me puse muy nervioso. Era una mañana de domingo temprano. Y entonces decidí frenar y tratar de reubicarme. Y cuando freno y me orillo, encuentro un templo que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué te parece? Y cuando yo veo eso, pues me puse muy nervioso. Por eso me agarré el timón, me friccionaba las sienes y sentía mi corazón latir rapidísimo. Dios estaba conduciendo, Pedro, en tu vida. Es evidente que sí. Y es sin duda que Él quería que yo supiera algo de esta iglesia en particular. Pedro, me supongo que hay tantos detalles, ¿no es cierto? Cómo Dios te ha conducido a través de los años. Pero llegó el momento cuando, me supongo, fuiste bautizado en esta iglesia. Pues con tantas evidencias y con tanto enriquecimiento, yo seguí estudiando. Tomé un curso precioso que se llama La Fe de Jesús. Oh, sí. De 20 lecciones. Fui por primera vez a la iglesia en Bogotá porque después me dieron en esa iglesia. A esa iglesia donde... Ahí entré, golpeé, no había nada, no había servicio, era un domingo. Pero al lado era una escuelita y me dieron los datos de la asociación, de las oficinas. Entonces, llamé, me dijeron dónde tenía que ir, ese mismo sábado fui y pasaron muchos días. Tomé estos cursos, el pastor fue muy amable, me visitó en mi hogar. Seguí aprendiendo cada vez más maravillado todo el conocimiento de la Biblia, que la desconocía casi. Como expliqué antes, tal vez sabría un 5 o 10% de la Biblia, pero no sabía todos estos otros elementos. Así que vino un llamado y tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como mi salvador. Entonces, entendí que es por medio de una manifestación pública de la fe, que es el bautismo, tal como lo hizo Cristo, inmerso en el agua. Él lo hizo a los 31 años de edad y yo lo hice, a los 30 años creo que fue Cristo, yo lo hice a los 31 años de edad, me bauticé. Qué lindo. Pedro, ¿qué acerca de tu esposa? ¿Dónde estaba tu esposa en todo esto? Bueno, mi esposa estaba un poco impresionada porque ella sabía que yo siempre andaba investigando cosas, pero que no me duraba mucho. Cuando fui graduado del método Silva, fue furor de 6 meses, la macrobiótica, furor de 6 meses, los temas de las reencarnaciones y otras vidas, fue furor de fugaz. Pero cuando ella empezó a escuchar que yo iba el sábado a congregarme... Ella no iba contigo. No, no iba, estaba impresionada que yo leía la Biblia, me dice, bueno, ¿y qué pasó? Y se impresionó mucho. Y pensó, bueno, esto le va a durar unos 6 meses más, tal vez como las otras cosas. Y se olvida de todo esto. Pero no, no, no duró 6 meses, ya vio que seguí, 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 me puse a orar mucho. Y finalmente, bueno, Dios dispuso, serían otros detalles también muy largos, pero Dios dispuso que ella conociera. Amén. Alguien fue también, hubo amigos. ¿Tú estudiaste con ella o alguien más? Al comienzo, yo estudiamos juntos. ¿Tú compartiste con ella entonces? Sí, pero en algún punto me dijo, no, no, yo no quiero seguir, no me interesa, yo quiero seguir en mis tradiciones. Y yo respeté. Pero luego vino este otro milagro y 6 años después de mi bautismo, mi esposa también se bautizó. Amén. Gloria sea a Dios. Y luego mis hijitas. También. También, ellas las dos. Gloria a Dios. Y somos los únicos de esta fe en el seno de nuestra familia y nuestros conocidos en Colombia. Que muchos se han impresionado, dicen, pero bueno, ¿y qué les pasó? ¿Por qué han hecho estos cambios? Y tal vez es difícil que los entiendan por todos los elementos que hay detrás de esto. Pero hay esperanza que algún día posiblemente ellos también puedan reconocer, ¿no es cierto? Es nuestra oración y es nuestro deseo. Me integré a la iglesia. Dios nos dio la linda oportunidad de desarrollar una iglesia nueva en un sector residencial en el norte de nuestra ciudad. Hoy en día es una linda y grande iglesia. Se llama la iglesia de Tierra Linda. Y fue una experiencia maravillosa. Fui anciano. Es uno de los cargos que da la fe cristiana según la Biblia. Me nombraron primer anciano de mi iglesia. Y lo fui por varios años que seguí en mis actividades, en mi negocio como consultor, entrenador, capacitador, coach de muchas compañías. Pero ahora con un gran sabor espiritual. Amén. Ahora, Pedro, el tiempo marcha. Nos quedan pocos minutos. Pero ¿por qué no nos dices qué es lo que haces ahora? Después de haberte bautizado en la iglesia adventista del séptimo día, me supongo que Dios continúa con el plan, el gran plan que Él tiene para tu vida. ¿Qué haces ahora? Pues por varios años seguí siendo un entrenador y seguí siendo el presidente del Grupo Sima, la compañía fundada por mi padre. Pero unos años para acá sentí un llamado a consagrar mi vida para dedicarla mayormente a mis convicciones de fe. Amén. Que son las convicciones de la palabra de Dios. Así es. Creo que hay un gran mensaje que dará a la humanidad. Así es. Creo que hay una increíble cantidad de versiones realmente no espirituales que se tienen por ciertas. Así es. Y creo que es necesario llevar un mensaje a todas las personas en distintos lugares del mundo. ¿Quién tenemos aquí ahora, Pedro? ¿Lo que haces ahora o qué es esto? Bueno, la iglesia adventista tiene muchas instituciones alrededor del mundo y he tenido la linda oportunidad de ser coach, ser entrenador. Esta es una de las industrias en el Perú, Productos Unión. Es una compañía que fabrica rica comida y he tenido la alegría de entrenar a sus capacitarios. ¿Y aquí? Es un hospital, la Clínica Belgrano de Buenos Aires, que es parte de la red mundial de servicios médicos de la iglesia adventista. ¿Estás dictando clases aquí? Ahí voy a dictar. Hago muchas semanas de mejoramiento, servicio al cliente, con mucho sabor espiritual. Amén. Esas son mis convicciones. Y, por supuesto, además de estas actividades, también he tenido la oportunidad de ser entrenador en grupos de pastores, grupos laicos, oficiales de iglesia. Entonces, tú viajas a diferentes lugares. Viajo por todo el mundo hoy en día y mi pasión es llevar el evangelio a personas que no lo conocen. Ahora, Pedro, si alguien, si un televidente, por casualidad, desearía comunicarse contigo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Podría seguirme a través del sitio, la dirección que está puesta en pantalla en la web. El sitio pueden verlo ahí. Pueden seguirme y podemos ahí estar en contacto y conocer más detalles sobre mi vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amigos, no se vayan porque dentro poco regresamos para continuar escuchando esta última parte del testimonio de Pedro Morales. Amigos, estamos de regreso para escuchar esta última parte de este gran testimonio de parte de Pedro Morales. Pedro, qué grande es Dios, como Él ha conducido en tu vida desde niño y ahora tiene un plan especial para ti. Nos quedamos, Pedro, en el último segmento escuchando acerca de qué es lo que estás haciendo ahora en tu ministerio, en diferentes ministerios. Sí, una vez que acepto la fe cristiana adventista, me integro a las actividades de la iglesia y más adelante tuve la impresión en mi corazón de dedicarme más de lleno a las actividades espirituales, especialmente a dar a conocer un mensaje a todo el mundo de la esperanza bendita de un reino. Yo creo fielmente en lo que la Biblia enseña al respecto. Cosa que salí de Colombia, dejé mis negocios, mis actividades un poco a un lado y no tanto dedicarme a asuntos empresariales, pero dedicarme mucho más a asuntos espirituales. Pero Pedro, mira, escucha bien. Quiero que los televidentes escuchen esto. Si yo comprendo bien, tú eras presidente de qué? De Grupo Sima, la compañía consultora que fundó a mi padre. Pero también eras un individuo de negocios. Sí, de hacer negocios. Entonces, todo eso, algo, algo te impresionó para dejar todo eso porque eras... Sí, salí de mi país con una convicción en mi corazón de que había que hacer algo más en favor de las personas, en favor de la gente. Que la experiencia que yo había vivido no debería ser solo para mí, sino que tenía que hacer que otras personas también la pudieran vivir. Así que salgo de Colombia y me establezco en los Estados Unidos. ¿A dónde, a dónde llegaste a sacar? Llego a la ciudad de Houston. De Houston. De Houston, sí. Y bueno, la idea era no estar más tanto en actividad secular, pero estar en actividad espiritual. Dar un paso. Y pues yo no hallaba realmente cómo empezar esta labor. Y recuerdo que alguien me sugiere, dice, vaya y hable con el pastor Ernest Castillo, que él es una persona que tiene muy buenas conexiones en la iglesia, le puede ayudar, coordina los asuntos hispanos. Pero hay que ir a Washington, a la ciudad de Washington, para verse con él. Yo dije, bueno, pero es un presupuesto que yo estaba con mi dinero pues muy calculado. Sí, porque pues dejé todo. Y fui a la iglesia, decidido que no venía a Washington, pero veo un póster que decía el pastor Ernest Castillo en Houston, en un gran festival de la ICAO de la Iglesia Adventista del séptimo día. Dije, wow, el Señor lo trajo. Así que voy a la iglesia. Para hablar con él acá. Sí, pero me impresionó. Escucho de usted, pastor, un sermón que decía, obreros de la obra undécima, algo profético, que decía que hombres valientes dejarían sus actividades y se unirían a las filas de Cristo en los últimos tiempos, asumiendo roles de influencia, de liderazgo con enorme fervor, tanto o más de los que muchos que estaban ya tradicionalmente en la iglesia. Y cuando escuché todo eso, se me erizó mi espalda porque dije, ¿cómo el pastor sabía de mi vida, de mis decisiones? Y no nos conocíamos entonces. Ni nos conocíamos, claro que no. Y le abordé a usted, pastor, y recuerdo que me hizo una bonita conexión para la conferencia de Texas y ahí comenzó mi actividad. De esos seis años para acá, no he hecho realmente otra cosa que viajar por el mundo anunciando a muchas personas que hay una esperanza preciosa, que hay unos contenidos espirituales desconocidos y que hay necesidad de ir a buscarlos y encontrarlos porque transforman la vida, dan vocación de eternidad y nos proyectan para algo mucho más grande que lo que conocemos actualmente en la tierra. Gloria a Dios. Pedro, en pocos momentos, porque nos quedan poquitos minutos aquí, pero en pocas palabras, ¿nos puedes relatar una experiencia que resalta en tu mente por la cual tú has pasado en tu ministerio? Tal vez lo más precioso que pudiera relatar es esta experiencia de vivir por fe. Cuando ya uno no depende ni de negocios, ni de préstamos bancarios, ni de conexiones con personas, que uno depende enteramente de Dios. Y yo sabía que quizás Dios me iba a poner a hacer algo en su obra, pero nunca sospeché cuán grande iba a ser eso. Y la experiencia ha sido viajar por muchos países del mundo y tener frente a mí auditorios de muchas personas que escuchan que hay esperanza, que hay un reino que Dios quiere que habitemos en él. Y he sentido cómo realmente es la influencia del Espíritu de Dios lo que nos hace llevar unos mensajes lindos. Me he dado cuenta que toda persona inteligente a la que le exponemos la verdad inevitablemente la acepta. Son tiempos de salir a buscar la verdad, conocer la verdad que es Jesucristo, que está en su santa palabra. Y me gozo al ver que Dios tiene un pueblo que tiene en la Biblia y solo en la Biblia su única norma de fe y de doctrina. Y cuando alguien tiene la hermosa experiencia, como fue mi caso, de abrir la palabra y descubrir esas grandes verdades, es algo incomparable. Durante mi vida como empresario tomé muchos cursos para formarme que me costaron mucho dinero, pero el curso que transformó mi vida no me costó un solo centavo. El curso de cultura bíblica que hoy día me ha hecho una persona feliz, una persona con esperanza y un fiel seguidor de Cristo y del reino venidero. Pedro, ya casi para terminar. Me supongo que hay varios y muchos televidentes que posiblemente están pasando por la misma experiencia por la cual tú has pasado. Alguien buscando la verdad. ¿Qué consejo tuvieras tú para esa persona? La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre y sed de justicia. Personas que quieren saber y conocer. Lo que les puedo decir es, no duden en ir a la palabra de Dios. No duden en buscar en la Biblia. Y mi experiencia con los miembros de la iglesia adventista del séptimo día fue extraordinariamente enriquecedora. Me enseñaron los grandes contenidos que yo ignoraba de la Biblia. Me enseñaron las grandes profecías. Me pusieron en sintonía con la voluntad de Dios. Y no hay nada más precioso que cuando nuestra vida está en línea con los conocimientos de Dios. Porque la misma Biblia dice que Dios se goza en que lo conozcamos. En que sepamos de Él. Y creo que hay enormes y grandes verdades que necesitamos descubrir. Que necesitamos escudriñar. Nos llenan de gozo. Esa es la verdadera espiritualidad. Especialmente en un tiempo en que hay demasiadas propuestas que se promueven como espirituales sin realmente serlo. Así que hay que ir a la Biblia. Y estamos en la última etapa de un gran conflicto cósmico. Y necesitamos, nos merecemos la oportunidad de ir y escudriñar estas grandes verdades que transforman la vida. Y nos llenan de esperanza cierta. Así es. Pedro, en pocas palabras, tu esposa, tus hijas. Qué lindo es que tu esposa te siguió. ¿No es cierto? Y aceptó también este precioso mensaje. Tus hijas también. Así es. Y toda la familia. Bueno, actualmente, mis hermanos. Digo, tu familia inmediata. Mi familia inmediata aceptaron. Los demás, ellos les gustan esas transformaciones que Dios ha obrado en mi vida. Y yo veo muy agradecido con Dios por mi familia, que me tiene tanto amor, paciencia, comprensión. Porque para lo que podría ser una especie de apóstol moderno, que tiene que andar viajando, visitando selvas, valles, ciudades, poblados, grandes ciudades, muchos lugares, anunciando un mensaje y especialmente a muchos sectores de la sociedad donde nunca se ha llevado, como es el caso de empresarios, profesionales, que desconocen, al igual que me pasaba a mí, estas grandes verdades. Pues es un ministerio muy activo. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijas, que me tienen tanto amor y tanta paciencia. Pero lo que estoy diciendo es que ellos no se han opuesto, ¿no es cierto? No, nunca, nunca se han opuesto. Todo lo contrario, me respaldan, aman a Cristo y también abrigan esas clases. Se apoyan tu ministerio. Y eso es lo más importante. Sí, sí, ha sido una grande bendición. Mi esposa es una mujer muy piadosa, una mujer muy de Dios. Mis hijas, claro, como todas las jóvenes, con sus incertidumbres, con sus inquietudes, pero igualmente fundadas, fundamentadas en el conocimiento de la historia sagrada que rige sus vidas y, claro, también con la esperanza de un reino mejor, de una vida mejor. Así es. Ahora, Pedro, otra vez más, por si acaso un televidente por ahí no escuchó la última vez, pero si alguien desearía comunicarse contigo, ¿qué es lo que debiesen hacer? Hay un sitio en la red donde pueden conectarme, ubicarme, y me dará mucho gusto poder compartir. De hecho, pueden tener acceso a algunos contenidos interesantes en este sitio de mis experiencias, de mis experiencias espirituales. Cuando sirvo las empresas, las organizaciones, también lleva hoy día mi mensaje un profundo sabor espiritual. Y cuando voy a las iglesias de distintas denominaciones que me invitan para hablar de finanzas, para hablar de vida familiar. O sea, no solamente das clases en las iglesias adventistas. No, actualmente tengo un ministerio que sirve a todo el que se interese en conocer más, por supuesto. Así es. Me gustan mucho las finanzas, es un tema bíblico preciosísimo que hoy día es un problema grande para muchas personas. Es cierto. Me gusta mucho la superación, el entusiasmo, la motivación, tratar con comunidades hispanas en los Estados Unidos, proyectarlas a que triunfen, porque pueden triunfar cuando conocen la fuente del verdadero triunfo para esta vida y para la vida venidera, que es la Sagrada Escritura. Pedro, mil gracias por haber estado con nosotros en este programa. Pastor, encantado. Muchas gracias por su amable invitación, Pastor Castillo. Muy amable. Y nuestros televidentes, mil gracias a ustedes también por haber estado con nosotros al escuchar este lindo y tremendo testimonio de parte de Pedro Morales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.